Nos toca revisar ahora las derivadas de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son las que están elevadas a una función. Entonces tenemos la función exponencial e a la x y tenemos la función a a la x. Esas son las dos funciones exponenciales que vamos a estar usando ahorita. Entonces la función exponencial e a la x, la derivada, es ella misma. O sea, no se le cambia nada. Y de hecho muchas veces cuando nosotros ya vimos regla de la cadena, entonces considerando que aquí es con regla de la cadena, sabemos que la x puede ser una función adicional. También la otra función que tenemos a la x, su derivada, es el logaritmo de la base. Entonces esto siempre es una constante, o sea, es un número, por ella misma, por a a la x. Entonces vamos a ver algunas funciones como estas. Vamos a derivar algunas funciones como estas. Entonces, si tengo yo la función f de x que es igual a e a la 3x, yo la puedo descomponer en dos funciones. Mi función va a ser e a la x y mi función y mi otra función va a ser 3x. Entonces, si yo hago una función compuesta h de g de x, quiere decir que yo voy a meter esta en la x, entonces me va a quedar e a la 3x. Entonces, como tengo una composición de funciones, quiere decir que yo voy a utilizar la regla de la cadena. Entonces, en este caso, la regla de la cadena es para una función que está compuesta por dos. Entonces voy a tener dos términos nada más. Entonces, f' de x, la derivada de e a la x es ella misma y la derivada de 3x es 3. Entonces, la derivada de mi función me queda 3 e a la 3x. Entonces, esta es la derivada de h y esta es la derivada de g. Entonces, acuérdense que con la regla de la cadena nada más las pego, o sea, es una multiplicación. Entonces, si yo tengo otra función, como por ejemplo sería, ya vimos las trigonométricas, entonces sería f de x es igual a seno de e a la 4x. Entonces, ¿aquí cuántas funciones puedo identificar yo? Pues yo puedo identificar tres funciones. Tengo el seno, tengo la e y tengo el 4x. Entonces, si yo hago mi descomposición de funciones, voy a tener h, que va a ser el seno de x, voy a tener g, que es e a la x, y voy a tener i, que es 4x. Entonces, si yo compongo mi función esta, la meto en esta x, y esta la meto en esta x. Entonces, como son tres funciones, voy a tener yo tres factores. Entonces, en este caso voy a empezar por la de afuera, que es el seno. Entonces, la derivada del seno es coseno. El ángulo se queda igual, e a la 4x. La derivada de e es ella misma. Entonces, tengo e a la 4x. Y la derivada de 4x es 4. Entonces, tengo la derivada de h, la derivada de g, y la derivada de i. Tres funciones, tres factores que tengo yo que multiplicar. Si yo lo quiero simplificar, y ya saben que esto ya está correcto, si esta ya es la derivada, pero nada más para no confundirme, 4 e a la 4x por coseno de e a la 4x. Ya lo había mencionado antes, pero vale la pena repetirlo. Aquí yo tengo dos factores e a la 4x. Estos factores no se pueden juntar. No se pueden juntar porque este está actuando como el ángulo de este, y este es un factor independiente. Entonces, este y este no se juntan nunca jamás de los jamases. Otro ejemplo sería si yo tengo f de x, 3 a la x cuadrada más 1. Este es mi segundo tipo de exponencial. Bueno, esta función la vamos a comparar con a a la x, donde a es igual a 3, y x es igual a x cuadrada más 1. Entonces, en este caso también tenemos una función compuesta. Tenemos la función h, que es 3 a la x, y tenemos la función g, que es x cuadrada más 1. Entonces, acuérdense, si yo quiero hacer la composición h de g de x, quiere decir que la g es la x que va aquí, entonces me queda 3x cuadrada más 1. Pero bueno, vamos a derivarlo. La derivada me queda f', la derivada de 3x es el logaritmo natural de 3, porque es el logaritmo natural de a, por ella misma, por la derivada de esta, que es 2x. Entonces, aquí estoy utilizando yo regla de la cadena y la regla de los exponentes. Entonces, este término de aquí es la derivada de h, y este término de aquí es la derivada de g. Vamos a hacer otro similar. Entonces, en este caso yo tengo f de x, que es igual a la tangente de 4 raíz de x. Entonces, ¿cuántas funciones tengo aquí? Las voy a empezar a descomponer. h, que es la tangente de x, g, que es el exponencial, 4 a la raíz de x, e y, que es x a la 1 medio. Recuerden que la raíz de x es igual a x a la 1 medio, ¿no? Entonces, es como más fácil de derivar así. Entonces, si yo tengo tres funciones, ya haciendo la descomposición, quiere decir que voy a tener tres factores que yo tengo que derivar. Entonces, me va a quedar f' de x, la derivada de tangente es secante cuadrada, todo lo demás se queda igual, la derivada del exponencial es el logaritmo natural de a, que en este caso es 4, por ella misma, y la derivada de y, que sería 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces, son tres factores porque tengo tres funciones. Vamos a ver, entonces, esta es la de tangente, la de h, esta es la de i, esta es la de g, perdón, y esta es la de i. Entonces, en este caso tenemos tres factores. Ahora vamos a simplificarlos. Los números primero, entonces me queda logaritmo natural de 4 sobre 2, el 2 es del 1 medio que tengo ahí, y de hecho voy a bajar el x a la menos 1, entonces me queda 2 raíz de x, este es mi primer término. Luego voy a poner el exponencial, tengo 4, 4 a la raíz de x, y luego voy a poner la secante cuadrada. Entonces, otra vez, aquí el 4 a la raíz de x, aunque esté ahí con la secante y tenga otro igual, no los puedo juntar, no son iguales, uno es un ángulo, uno es un factor independiente. Y ya por último, vamos a hacer un último ejercicio, a ver si quedó claro. Voy a tener f de x, que es igual a e a la secante cuadrada de 10x. Entonces, ¿cuántas funciones tengo aquí? Pues tengo tres. La primera, h, e a la x, es mi función de afuera. Y luego, ¿quién es x en esa e? Es la secante cuadrada. No, no es cierto, es el cuadrado, porque la secante cuadrada la puedo descomponer, entonces, en este caso, va a ser x cuadrada, ¿quién es mi otra? La secante. Y la última, pues ya usé, ya usé f, vamos a usar p, 10x. Entonces, aquí me veo un poquito muy ambiciosa, son cuatro funciones. Entonces, tengo que tener yo cuatro derivadas. Vamos a empezar. Entonces, la primera es ella misma. Entonces, va a ser e, y todo se queda igual, porque es ella misma. Entonces, me queda e a la secante cuadrada de 10x. Luego, la derivada del cuadrado es 2, y todo se queda igual. Entonces, secante de 10x a la 1, ¿no? Esta es la de x cuadrada, g', esta es la de h'. Ahora, la derivada de secante es secante tangente, y todo se queda igual. Entonces, esta es la de y. Entonces, ahora la de p, me queda que es 10. La derivada de 10x es 10. Ahora, vamos a ver, ¿cómo lo podemos simplificar? Pues yo tengo un 2, tengo un 10, entonces me quedan 20. 20 e a la secante cuadrada de 10x. Ahora, yo tengo esta secante y esta secante que sí son iguales, porque no están elevadas a nada, el ángulo es el mismo. Entonces, en este caso, sí las puedo multiplicar. Entonces, me queda secante cuadrada de 10x por tangente de 10x. Entonces, en este caso, entonces, si ustedes ven, la regla de la cadena es muy clara. O sea, una vez que tú identificas la descomposición de tus funciones, o sea, cuántas funciones tienes, tú tienes que asegurarte que tengas el mismo número de derivadas. Entonces, si tienes 4 funciones, tienes 4 factores derivados que se van a multiplicar. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a multiplicar.